¡Hola chihikos! Soy MasterMetron Petron de Metro 2033 Y nos quedamos en que nos asfixiamos porque soy retrasado mental Y vale Eso, vale ahora sé que aquí Tengo que mirar bien mi filtro porque si miráis Pues que tampoco entiendo muy bien O sea el foco ese verde rojo y eso significa que tan visible puedo ser Si estoy a la luz pues me va a poner rojo Si estoy en oscuridad se pone verde Pero lo que no entiendo es el foco O sea entre si está rojo O si está en verde Y es que no entiendo nada tío Este juego es muy hardcore para mí Apenas sé jugar al Minecraft Ok Hostia hasta se levantan y todo Ah es un bebé slagarto Deja ese cadáver Tío ¿Por qué tengo que ir yo solo? Que miedo joder tío Se me va a salir una morrana del miedo Ah si era por aquí hostia Niño Agivos esto que es Me preocupaba que Exposición Acabara igual que la estación Agujero Pero en aquella pesadilla Conocí a un joven superviviente Muy valiente y hablador Tío, tío Venga, levántate Que nos van a comer Por favor, levántate ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá Me dijiste que me llevarías con mamá Me lo prometiste Lárgate Déjame en paz Mamá me dijo que no hablara con desconocidos Por favor, tío ¿Te has hecho daño? Dime algo No va a despertarse Creo que está muerto Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que me comerán los monstruos ¿Tienes una pistola? Vale Entonces Supongo que iré contigo ¿Tú puedes dispararles a los monstruos? ¿No? Vale Me llamo Shasha Tú dispara Y yo vigilaré a tu alrededor Vale Pues no he dicho ni una sola palabra Pero está bien, niño Oye, la sensibilidad está bien rara, tío ¿Qué es esto? Raro Es como el Tío, ¿qué está pasando? Que se me está yendo la droga O algo así Opciones del juego Tío, ¿por qué se me está controles? Tío, ¿por qué se me va la cámara? Bueno, en fin Lo voy a robar la munición Lo siento De verdad Acabas de dejar morir a tu pequeño hijo O tío O abuelo O drogadicto ¿Cómo sigue? Es que, ¿cómo está al vivo el niño? Si supone que Todos murieron, ¿no? Vale, niño No puedo correr tampoco, ¿eh? No sé por qué la cámara se me va Estoy drogado O algo así Porque el niño se ve todo feliz Ahí, dos Y dame droga Tío, ¿por qué se me va la cámara? O algún tipo de No, tampoco puedo correr, ¿eh? Hostia, estoy gastando munición Estoy gastando munición, tío De la buena Mierda Ahora ya tengo como 10 balas Tío, ¿es que por qué está todo así? Voy a agarrar esta, tío A ver, voy a salirme Sí, aceptar Tío, ¿por qué cojones? Porque es normal Que la mira esté así Es parte del juego Incluso no podía correr, ¿eh? O sea, yo intentaba correr Pero es que Supongo que esto será parte del Bueno, al menos Como cargué el último punto de control No tengo que volver a cargar O sea, no voy a gastar mi munición Tío, es que no puedo correr No sé si esto es normal Ahí No puedo correr, en serio Me siento todo raro ¿Eh? ¿Un puerquito? Porque hay Hostia, hay muchos puerquitos ¿Y dónde está el niño? Se están mareando Perdón, es que no sé qué hacer Es que así es el juego ¿Llevo al niño cargando? No sé, tío Es una primera idea Que se me ocurrió Eh, cuidado ¿Por qué el niño? Ni siquiera sé dónde está el niño Llevo al niño Si llevo al niño cargando No Wow Pero Es normal ¿Por dónde hay que ir, niño? Bueno, si es que No sé dónde estás, la verdad El niño Es que el niño está Guau Qué bien, me cayó en un agujero Hostia Mira bien por donde andas O puedes caer una madriguera De meridadores Guau Pero no me había fijado Vale, pues creo que Llevo cargando al niño Resumiendo Creo que estoy cargando al niño Supongo Por eso se me mueve la cámara Así y todo Porque llevo cargando al niño Y el niño me está cogiendo Ahí del Eh, una magnum Tío, es que me da miedo Por dónde caminar Maldito niño Cállate Vale, no debo caer En estos agujeros O si no, muero Malditos animales Ah, es por aquí Guau Lo siento Oh, cuánta munición Hostia, cambié mi ¿Qué es esta pistola? La magnum Eh, mira Munición Eh, pero mi magnum Silenciada Con doble scope ¿Dónde está? ¿Dónde está mi 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 arma? Eh, bueno Me da igual No me importa La verdad Vale, creo que me estoy ahogando Me lo voy a poner Por si acaso No me permiten tocarla No me permiten tocarla Pero hay munición en esa taquilla Solo sé de las casillas Porque mi padre exploró Buscan las que tienen los números Esta tiene un número Pero no se abre Busca solo en las que tiene número Guau Yo también tengo una pistola Esta no es sitio seguro Hasta que sea mayor Y puede usarla Puedes coger la prestada Cuando tuya La tuya se estropee Creo que el niño Si está atrás de mí Sigo pensando Gracias niño Después de que me Guau Radioactividad Allá hay otro Putos niños Cállate niño Pesas un tizno Bueno Pesas muchísimo No puedo correr Tío Qué triste De hecho ni siquiera sé Si se me gasta el filtro Eh cuidado Hay un agujero Guau Gracias niño Eres súper útil ¿Dónde? Tu niño Debería decirle A ver niño Quítate Pero como soy un negro Y no tengo mi propia voz Pues vale Yo les dio flojera Editarle los credores Eh vamos a crear una voz Artyom Todos vienen por su mordida Diario ¿Qué cojones? Joder tío Pues que todos vienen aquí A morderme Vale Estas no las puedo abrir Solo puedo abrir Las naranjas Y las taquillas Joder Hostia Me están rompiendo La máscara Me la quito Vale No sé qué le pasa al niño este No hay que caer Eso sí Creo que lo tengo Bien claro Cuánta munición De escopeta Están dándome Mira lo que te enseña Tu mamá Pues que es correcto Todo lo que te dice Se los cogen Y se lo comen El cerebro Y que entonces Convierten en mutantes Y se han apreciado Otros niños Es verdad Sí Tú eres un mutante Ahora mismo Nomás que Estás más feo Y pues no te das cuenta Mi tío me enseñó Una foto una vez Oh El cielo Es como un techo Pintado Voy a ser famoso He visto el cielo Pues mira el cielo Niño Creo que el reloj Significa Si estoy en una zona De radioactividad O no O bueno No sé tío Es que La gente que me cae Y el niño se cae Y muere Ahora qué es esto Ahora esto es Creo que podremos Subir hasta el cielo Claro que sí Niño Si acabo de sobrevivir Me estás dos Soltadme Mi pequeño Sacha Está allá afuera Su tío Oh si era el niño Llevaba cargando al niño Todo este tiempo En serio Tío Su hijo muriera Eso habría acabado Con él Y sin él Todos habríamos muerto Gracias Ya salve al niño Dame dinero Y como cojones Piensas que alguien Va a subir todo eso Sin que se rompa El cráneo Es más alta que yo Dios mío Gracias por salvar A mi hijo Nunca podré Compensarte Pero toma Estos cartuchos Al menos Es algo Es munición Bueno Puedo coger Es que ya tengo Mucha No gracias Prefiero no Créeme Yo Yo preferiría Dinero La verdad No un cartucho De munición La estación Negra No está lejos De aquí Pero este túnel Va en otra dirección Vas a tener que salir A la superficie Ten cuidado Han aparecido Nuevas criaturas Allí arriba Los fascistas Se han apostado En el edificio Destruido Que está justo Ahí fuera En la plaza Encontrarás Un cruce De túneles Que lleva A la estación Negra Los demás Te ayudarán A salir Buena suerte Comando Pero me llamo Orteom Cojones No soy Rambo Perfecto Hola Oh mira Un pequeño capitán Vas a morir Algún Tío Hay más niños Aquí que Gente ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay munición Para robar? ¿Qué cojones? Yo no vine aquí A hacerme amigos Hostia Mira que bien Una máscara nueva Tío Esto me venía muy bien Sin luz Para que no los vean Oh por fin Tiendas Hola Te vengo a vender Es que No sé No sé para qué sirven Exactamente Esos triangulitos Vale Pero De nada Cambio de bala No les traeréis Mejores tipos de cámaras Que los maestros forjadores Vale Munición de escopeta Munición 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 Más munición 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 No me interesa Yo no quiero munición ¿Tú qué vendes? Es la mejor arma del mundo Unitar con mira Rifle de francotirador Neumático Con fabricación casera Oh son snipers Tío Los snipers son buenos Pero en este juego No creo Cashlash con mira La incorporación De una mira Aumenta su precisión En distancias Largas Eficaz Contra cualquier rival Un bonit Con bayoneta Escopeta Semi automática Con una bayoneta Montada bajo el cañón Hostia Revolver con culada Bueno esto me da igual Puñal Cuchillos arrojadizos Dinamita Botiquín Tío Esto me viene súper bien Esto me viene bien Porque ahora tiene un cuchillo Pero está súper De hecho no tengo dinero Bueno muchas gracias Muchas gracias Pero para eso existe el dinero Para gastarlo Dejar si Voy a comprar esto Pendido Gracias Y ahora soy pobre Estoy listo ¿A dónde? Preparen su Me compré un arma Y no tengo munición Dudo que haya Es que Cada vez que encuentras Munición de oro Para comprar o vender Te dan como uno O dos A veces que te dan cinco No sé O sea las balas Son cinco balas Otra vez afuera No tío Los demonios Volví a salir Y vi de nuevo El sombrío encanto Del Moscú Postapocalíptico Me alertaron En la estación Agujero De que había Un nuevo escuadrón De comandos fascistas En la superficie Pero quiero cumplir La última voluntad Del comandante muerto Y hacer llegar Su mensaje Tío ahora estoy Yendo a polis En vez de ir A ayudar a Hunter Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Voy a hacer que termine El mensaje Y hasta luego Amigas